con el gusto de saludar también en la línea telefónica la candidata al gobierno de Veracruz por el partido del trabajo Alba Leonila Méndez Herrera, ¿Cómo estás Alba? Buen día. Luis, buenos días, a tus órdenes. Oye, platicar contigo, pues sigues recorriendo Veracruz, ¿Hoy dónde vas a estar? ¿Dónde vas a hacer campaña? Mira, hoy estaré en una reunión con mujeres, muy importante para dar a conocer nuestra propuesta. Sabemos que son la fuerza que necesita Veracruz, la fuerza que necesitamos para cambiar esta situación tan drástica que se vive. Ayer estuve recorriendo la colonia Revolución aquí en Jalapa, y la verdad da tristeza ver cómo la delincuencia ha penetrado hasta las propias colonias de Jalapa, bueno, todo, todo el estado de Veracruz, pero una situación realmente preocupante. Hoy estaré hacia Poza Rica. Oye, también, bueno, preguntarte, tú perteneces al Partido del Trabajo y se acaba de anunciar el fallecimiento de quien fuera, pues, también integrante de este partido y diputado local, Fidel Robles en Guadarrama. ¿Cuál es el sentir del Partido del Trabajo y de su candidata en este momento ante esta noticia tan lamentable? Sí, pues, la verdad es triste, es lamentable, porque, bueno, era una persona que, sinceramente, aunque no nos conocimos, él perteneció al Partido del Trabajo y luchó, luchó por él. La verdad es que, pues, yo mando mi más sentido pésamo a toda su familia, a los amigos, a todos, y bueno, pues, pues, ahora sí que que poder decir, estaba realmente delicado, pero bueno, nuestro más sentido pésame a su familia. Hay un tema que preocupa a Veracruz, es el tema de la salud, hay quien, tú has recorrido algunos hospitales, has estado en contacto también con las familias, y el abasto de medicamentos es un tema que lastima, el gobernador recorrió ayer las bodegas de la Secretaría de Salud, pero, pues, se siguen presentando casos en donde los mismos pacientes tienen que comprar el medicamento, la sutura, las gasas, pues, para ser atendidos, porque simplemente no hay en los hospitales, ¿qué harías tú de ser gobernadora en este sentido? Claro que sí, lo he señalado desde el primer día de mi campaña, que ningún niño, ninguna familia, le podrá faltar medicamento, ni atención médica. Es lamentable cómo la gente no solamente fallece por la propia, en manos de la propia delincuencia, sino también por falta de medicamentos. Tenga la seguridad que si a Valenilla es gobernadora, no lo permitirá. Lo he repetido, y no solo eso, ¿eh? Lo he sufrido desde niña, y por eso, así como cuando he estado en algún espacio público, ha sido mi prioridad de apoyar, de impulsar políticas públicas que beneficien o que ayuden en salud. Así lo haré como gobernadora. Bien, mi estimada Alba Leonila, te agradezco, como siempre, el tomarnos el teléfono y platicar con el auditorio de En Contacto. Que tengas buen día y te dejamos recorrer Veracruz. Gracias. Por ahí estaré visitando a nuestros amigos de Poza Rica. Muchísimas gracias, ahí está. 8 de la mañana.